Muy buenas a todos y todas Ahora así rápidamente voy a enseñaros Como voy a cambiarle las zapatas Al freno SUV brake De la bicicleta de montaña Son unos Yagire Pero bueno son baratillos, el par vale unos 4 euros Y tal, y nada con una llave Allen del 5 Se sacan de aquí Y se colocan, ya os enseñaré Como se ajustan También otra cosa Que colocaremos el freno así Lo curvado hacia arriba No así Lo curvado siempre hacia arriba Una cosa muy importante Este freno va así Esto ancho Tiene una forma cóncava Aquí dentro Y esta convexa Que se mete aquí La forma plana Hacia aquí De la pieza gorda Convexa por aquí Esta la metemos aquí Y la forma plana Parte plana Hacia aquí Y metemos aquí En este hueco Luego todo esto lo regularemos Y ahora Y ahora Metemos Esta pieza Y ahora metemos esta pieza Con la parte plana Hacia aquí La parte gorda Con la convexa Hacia aquí dentro Se hace allí Luego la grandera Y por último Y por último El tornillo este Lo apretamos un poquito Y luego cuando coloquemos la rueda Pues ya iremos ajustándola Ajustando la zapata Y vamos a levantar Parte gorda Con la parte plana Hacia la goma La convexa Hacia allá Luego la parte Esta de aquí Con la parte plana Hacia El freno Y al revés La parte plana De esta pieza Hacia el freno Y la que se convexa Hacia aquí Y aquí la parte plana Hacia allá Hacia la grandera Y hacia el tornillo Creo que está bien explicado También ponemos la mano así Para ir Con este tornillito Ajustando la zapata Con estos dedos Lo vamos ajustando bien Y aquí apretamos Bueno Bueno Esperad Os voy a enseñar Porque mirad como está Este tornillito De la zapata trasera Súper oxidado Esto Tiene años macho Años sin cambiar ¡Buah! Quitamos Abrimos lo que es el freno Como cuando quitamos la rueda Abrimos el freno por aquí Que es muy sencillo Apretamos de aquí Y lo sacamos fácilmente Y así podemos trabajar ya Con Lo que es La zapata Bueno Habrá que desaflojar Un poquito esto Para abrir Y colocar La zapata Luego ya lo ajustaremos ¡Cábre! ¡Oh! Mirad aquí Estaba más desgastada Esta parte Aquí Esto se ve que estaba mal Tocaba mal o algo Y estaba como más desgastado Que la otra zapata Todo está Del lado de aquí Mirad Se había hecho Hasta un poquito Cóncavo y todo Y así del lado Madre mía Hay que tener cuidado Y colocar bien las zapatas Revisarlas De vez en cuando Etcétera Si no Puede pasar estas cosas Y cambiarlas Cuando se vaya desgastando Si no Así que Ya sabéis Siempre ir revisando Vamos a colocar La otra zapata La última ya Y fijaos Que bestial aquí Que se había comido Toda la goma Pero por Por el desgaste Más que por el desgaste Por antiguo Por estar ahí Durante años Esto Mira que ha durado el freno Pero Bueno Bueno pues ya está Procuraremos Siempre poner las zapatas Perfectamente Porque si no Se podrían desgastar Más de un sitio Que del otro Y tiene que estar Perfectamente alineada Ya está Perfecto He tensado un poquito El cable este Se puede ajustar También apretando Aquí Para separar las zapatas Un poco de la llanta Más de un lado Más de un lado No Más de un lado Inítines Más de un lado Dí incentive El cable este Gracias.